Hola, soy Fela González y soy de Venezuela, Puerto Ordaz. Lo que más me ha gustado de Language Connection es el asesoramiento que me han dado durante mi estadía acá y empecé en un curso de inglés y luego decidí quedarme a hacer mi carrera. Ellos me llevaron por diferentes universidades, diferentes opciones y bueno, ya estoy empezando mi carrera y bueno, les recomiendo de verdad Language Connection. ¡Gracias!